Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de HitPoll que está regalando un montón de licencias de su programa para estar eliminando de la manera más simple y con pocos clics cualquier marca de agua que tú encuentres en alguna foto, en algún video, con pasos que son realmente simples, un programa muy intuitivo y con una interfaz gráfica que es realmente fácil de utilizar. Lo que ellos mismos están prometiendo es tan sencillo como tener un video o una foto con una marca de agua, la seleccionas, luego presionas ahí para estarla quitando y ahí tú puedes estar contemplando el antes y el después que es realmente asombroso. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ¡comencemos! Lo primero que vamos a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción, el que corresponde a esta página web. Acá tú mismo tienes que estar eligiendo el sistema operativo en el cual quieres estar instalando este programa. En este caso, la demostración la vamos a estar realizando en Windows. Así que presionamos acá en Try It For Free. Así que esperamos a que termine de descargar este archivo. Y una vez que lo haya hecho, vamos a realizar la instalación de este mismo. Así que le hacemos clic con el botón derecho del mouse. Lo ejecutamos como administrador. Y antes de presionar en Instalar, tenemos opciones acá que podemos estar cambiando como por ejemplo, el idioma del programa, la carpeta donde se va a instalar. Y si es que quiero ser parte o no del programa de mejora de experiencia del usuario, una vez que hayas marcado ahí tus opciones, vamos a presionar acá en Instalar. Y esperamos a que todo este proceso allí finalice. Una vez que lo haga, se va a estar abriendo nuevamente nuestro navegador con este mensaje de confirmación de que todo se ha realizado de manera correcta. A continuación, presionamos acá en el botón de Iniciar y esperamos a que cargue nuestro programa. Y en la esquina superior derecha, vamos a tener estas tres rayitas con las opciones para estar cambiando también desde acá el idioma. Estar viendo los ajustes de este programa, que es básicamente estar activando o desactivando el proceso de aceleración del hardware para que esté guardando los archivos de una manera mucho más rápida. Desde acá tú también lo puedes estar registrando. Recuerda que al final del video te voy a estar contando cómo poder estar ganando uno de estos códigos absolutamente gratuito. Ahora simplemente presionamos allí en Registrar. Y se va a estar abriendo nuevamente otra página web con esta confirmación. Y lo mismo va a estar apareciendo acá en navegador. El registro está totalmente exitoso, así que presionamos allí en Aceptar. Y si te das cuenta, la interfaz de usuario es sumamente sencilla. No hay muchos botones en los cuales a lo mejor nos vamos a estar distrayendo, sino que va directo al grano. Y vamos a comenzar. Acá aparece la parte superior con un video, pero lo vamos a realizar primeramente con una imagen. Simplemente tengo que presionar acá en el botón para estar seleccionando el archivo. En este caso yo tengo la imagen guardada acá en el escritorio. Vamos a tocar allí en Abrir. Y lo siguiente a realizar es estar escogiendo el modo de selección del sector de la imagen en la cual tú quieres estar removiendo esa marca de agua. En este caso hemos escogido esta que es absolutamente rectangular. También tiene la opción acá para hacer el modo poligonal. De esta forma tú puedes estar escogiendo haciendo clic. Simplemente se va a ir moviendo de un lugar a otro. En caso que lo que tú quieras estar eliminando quizás no entre dentro de lo que es esa imagen rectangular o cuadrada. De esta manera es que lo puedes estar allí consiguiendo. Y también puedes escoger el modo del pincel. De esta forma tú puedes estar pintando donde se encuentra todo el sector que tú quieres estar removiendo en la marca de agua y ahí ya está seleccionado listo para ser utilizado. Pero en este caso como queda también con el marco rectangular es la opción que vamos a estar utilizando a continuación. De hecho de acá también tienes el botón para estar haciendo un acercamiento en caso que lo quieras estar realizando de esta manera. Y si tocas acá en esta manita tú también la puedes estar moviendo para dirigirte realmente donde quieres estar. Y desde acá también tú puedes estar cancelando o rehaciendo todo lo que son cada uno de los movimientos que vas haciendo cuando lo estés seleccionando. Y luego viene el modo de la eliminación. Puede ser un relleno suave, un relleno de bordes o el reparación de texturas que sin duda es el mejor. Simplemente presionamos allí en el botón de quitar ahora y ahí está. Acaba de desaparecer. Es realmente mágico e instantáneo. Y también puedes estar haciendo la prueba en caso de que quieras estar realizando el relleno suave. También presionas ahí en quitar y bueno tienes que estar viendo ahí entre cada uno de los cambios cuál queda mejor con la fotografía que tú estás utilizando. Pero si te das cuenta ya tienes tres modalidades para estar consiguiendo todo este efecto que acabas de apreciar. Luego simplemente hay que estar tocando acá el botón de exportar y me va a decir a continuación cuál es la carpeta en la cual quiero estar guardando este archivo. Así que presionamos allí en abrir carpeta. Y ahora simplemente puedo darme cuenta de que todo se ha guardado acá en el escritorio. Está la imagen original y está la cual hemos quitado la marca de agua. Y si es que abrimos alguna vamos a estar contemplando el antes y el después. Ahí tú puedes ver cómo ha desaparecido y francamente ha hecho un trabajo ahí realmente asombroso. Y a continuación vamos a hacer todo este proceso también en un video. Bueno, me pregunta si es que quiero cambiarme del modo imagen al modo video. Vamos a estar tocando allí que sí. Y se repite la misma historia. Tenemos que estar seleccionando el archivo en el cual quiero estar eliminando la marca de agua. En este caso el video lo tengo ahí en el escritorio. Presionamos acá en abrir y cuando termine de cargar. Si te das cuenta de inmediato está apareciendo acá un marco. Simplemente tengo que estarlo adaptando y estarlo modificando al sector donde yo lo quiero estar realizando. Y si te das cuenta va a llegar un instante donde el gato se está moviendo y su oreja pasa por encima de la selección. Y vas a ver el resultado como queda en este instante. Acá tú te puedes dar cuenta que la selección ha iniciado desde el segundo cero hasta el segundo nueve que dura este video. Por eso si quieres a lo mejor estar quitando la marca de agua en un momento preciso del video también tú puedes estar seleccionando este mismo para que la marca de agua se vea durante todo el video. Pero cuando llegue a este instante esté desapareciendo. Es algo que tú tienes que estar allí escogiendo. En este caso bueno lo vamos a dejar con todo el video para ver cómo queda el resultado en cada uno de los cuadros de este archivo. Ahora si te das cuenta en la esquina superior derecha también aparece acá el signo más para estar añadiendo otra selección si es que así yo lo deseo y de esta manera estar quitando más de una marca de agua en caso de que otra esté apareciendo también acá en el video y lo pueda hacer cuantas veces yo quiera. Porque hay veces que cuando vemos algún video con marcas de agua colocan más de una. Por eso acá lo puedo realizar de esta manera extremadamente sencilla. Pero como no voy a estar necesitando estas dos últimas que creé también puedes estar eliminando las selecciones y quedarnos simplemente con la que vamos a utilizar. Ahora simplemente tenemos que tocar acá en el botón de quitar y exportar y va a empezar a realizar todo este proceso. Lo que va a tardar esta barra de progreso va a depender obviamente de cuán largo es el video y de la potencia que tenga tu computador. Acá ya ha terminado y me dice que quiero estar abriendo la carpeta para ver los resultados y obviamente lo vamos a estar realizando. Ahí va a estar así que le hacemos un doble clic y lo ponemos ahora en pantalla completa y si te das cuenta la marca de agua ha desaparecido. Incluso cuando aparece la oreja como que algo se vio en ese instante. Obviamente los resultados van a ser dependiendo del tipo de imagen que esté apareciendo hoy en el video en el cual la marca de agua ha sido removida. Pero si te das cuenta desaparece al fin y al cabo. Tampoco llega a ser algo invasivo, molesto o que simplemente no hizo un buen trabajo. A mi parecer tener una marca de agua durante todo el video al resultado que vimos recién. Obviamente es más conveniente estarla removiendo y resulta de una manera muy sencilla con este programa de HitPow para estar removiendo las marcas de agua. Respecto a los precios de esta herramienta, justo en el día en el cual se graba este video hay un montón de ofertas. Fíjate nada más los descuentos que se están teniendo y si es que te interesa estar obteniendo alguna de ellas, simplemente tienes que estar bajando y estar presionando ahí en el botón para estar comprando y desde acá tú puedes estar haciéndolo con cualquier tarjeta de crédito o con Paypal y te voy a dejar un código de descuento en la descripción para que todo este proceso sea aún mucho más barato. Y respecto a las licencias que se están regalando de este programa, tienes que estar comentando en este video tu correo electrónico y el sistema operativo donde vas a estar instalando este programa ya sea Windows o Mac OS. Es así de sencillo. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.